La escuela secundaria número 20 de la colonia Gaspar Valdés está metida en un problema severo y es que una madre de familia preocupada por la integridad de sus hijos, pues denuncia que al interior se está vendiendo droga por parte de uno de los mismos estudiantes y que además de todo este joven amenaza a los chicos para que le compren estas dosis. Un estudiante de secundaria fue denunciado por padres de familia a través del 911, quienes lo señalaron como vendedor de droga al interior de la escuela secundaria Dora Madero, ubicada en la colonia Gaspar Valdés. Una madre de familia se comunicó a través del sistema de emergencias, generando un folio de reporte con terminación 0473, señalando que su hijo llegó a su domicilio con una bolsa de marihuana. El joven entregó la droga a su madre y le indicó que la había adquirido con un compañero dentro de la escuela, el cual a diario lleva varias dosis de droga para comercializarlas durante el receso. El menor agregó que su compañero de tercer grado sección C lo amedrenta con arma blanca y los obliga a comprar las dosis de droga, pese a que él no es consumidor, hecho que ha estado viviendo desde semanas atrás. La madre de familia refirió que la situación ya ha sido reportada a los directivos, sin embargo, estos no han actuado, por lo que teme por la integridad de su hijo y solicita la intervención de las autoridades policiales. Se añadió además que los padres de familia han solicitado realizar revisión de mochilas al ingresar al plantel, ubicado sobre la calle 11, sin embargo, los alumnos y docentes se niegan a esta práctica. Al respecto, el director del plantel, Carlos Alberto Calvillo, señaló que la mañana del pasado lunes acudieron elementos de la policía estatal, quienes en conjunto con él y un padre de familia realizaron revisión de mochilas. El día de ayer, 3 de junio, se presenta aquí los de la corporación de la policía estatal, pues serían 10 de la mañana más o menos, se presentan varios oficiales donde me anuncian que eso, hay una denuncia anónima de una persona que vende alguna sustancia tóxica. Los oficiales con su servidor y un padre de familia, bueno, estuvieron presentes, bueno, en ese salón de tercero C, estuvo presente también una maestra e hicieron operación mochila, donde cabe señalar que el alumno era el que sacaba las cosas de su mochila, ¿verdad? Y se hizo revisión tal cual nos marcó los protocolos, ¿verdad? No se encontró nada, no se revisó, no se, este, se revisaron todas las mochilas, pero no se encontró nada. Pese a que en la revisión no se encontró nada relacionado con la denuncia, las autoridades continuarán con las indagatorias. Para Telezócalo, Daniel Revilla.